Reforzarán el control en la terminal bimodal, especialmente a los pasajeros llegados desde la frontera con Brasil, se les tomará la temperatura y se fumigará a los buses. Señor usuario, se le recomienda utilizar de manera correcta su barbijo, tapando nariz y boca. Ante la amenaza de una nueva variante de COVID-19 en la frontera con Brasil, desde la terminal bimodal, informan que reforzarán los controles a los buses y pasajeros que llegan de zonas fronterizas. La llegada de los buses que vienen de la frontera se da entre las 3 y las 6 de la mañana, entonces estamos disponiendo que a partir de mañana cambiar, estamos cambiando el turno a nuestros funcionarios para que en vez de trabajar en la tarde, acá hagan ese trabajo en horas de la madrugada. Con los pasajeros necesariamente tenemos que hacer lo que está dispuesto, medir la temperatura y hacer que usen el alcohol y obviamente el barbijo, ¿no? Mucho más si vienen dentro del bus. Fumigación de los buses al ingresar a la terminal. De la misma manera, el director de la terminal está consciente que tanto los encargados de buses, al igual que los pasajeros, están en la obligación de cumplir con las medidas de bioseguridad. El único problema que tenemos en la terminal es que no podemos controlar del todo a la gente. Mire usted la cantidad de gente que hay, se fija, algunos no obedecen. Están ahorita avisando, cada 2 minutos, 3 minutos, el altavoz se repite, usen el barbijo, usen. Lamentablemente la gente no colabora. Son algunos nomás que se hacen los... no sé, porque les estorba, no quieren ponerse el barbijo, pero bueno, también asumirán su responsabilidad, ¿no? Entre tanto, están a la espera de que las autoridades del CEDES informen sobre alguna disposición en lo referido al cierre de frontera. La terminal bimodal, a donde cada día llegan pasajeros que podrían ser portadores de la nueva variante de coronavirus, no cumple con las mínimas medidas de bioseguridad. Veamos las imágenes de lo que ocurría justamente este viernes, donde se pudo observar aglomeración de personas y trabajadores de las empresas de buses que no llevan barbijo o no lo utilizan correctamente. Esto sucede mientras crece la alarma por el incremento de casos de coronavirus en municipios fronterizos con Brasil, presumiblemente a causa de una variante más agresiva, conocida como variante amazónica o brasileña.